hola mis chicas y chicos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más mis corazones nos toca venir a la tienda del gruel normalmente son las tiendas que siempre frecuento vengo a esta hace como dos semanas vine y si encontré cosas buenas tengo que buscarle la manera ustedes ya saben bueno mis corazones espero disfruten este vídeo y vamos a ver qué es lo que encontramos el día de hoy no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho hasta el día de hoy activen esa campanita de notificación para que te notifique cada vez que yo bajo un vídeo y me vine temprano el día de hoy dije voy a ver a qué horas abre la tienda para llegar temprano para ganarle al clima han sido unos días ustedes ya ven muy soleados y muy calientes dije me voy temprano para venirme temprano a mi casa antes de que comience el clima fuerte el sol fuerte ya saben que son como del mediodía en adelante como de las 12 en adelante o una es cuando se pone más caliente que está ardiendo bueno mis corazones vamos a ver qué es lo que encontramos el día de hoy y y y y y y y y Gracias por ver el video Hola, buenos días mis chicas y chicos Ya miren aquí Preparándome para comenzar mi día Y les voy a enseñar un poquito de la ropa que compré entre semana Mis corazones, como les va en sus ventas Quédense aquí para las personas que no se han suscrito Les voy a hacer un video No les puse bajar video el lunes He estado ocupada, super, super ocupada mis chicas y chicos Con las tiendas Ya saben, la tienda de Shopify Y la tienda de McCarty y Poshmark La de Depop también Que ya la abrí Acuérdense que les digo que Si en una plataforma no te da resultado Muévete para la otra Siempre abre más de una aplicación Para que puedas tener ingresos Esos ingresos que tú deseas tener Por semana, por mes, por quincena Tú sabes cómo te vas a pagar O sea, ¿se acuerdan que les he comentado? Ya sea que te pagues como un hobby O te pagues como una persona emprendedora Ya les he dicho lo que es una persona emprendedora Una persona emprendedora Miren No les miento Yo he dormido solo cuatro horas Ahora que no traigo los ojos hinchados Estas cuatro horas me sirvieron ¿Saben qué? Salídeme del tema Compré este Maybelline Y les digo para las personas Que creen que esto Les va a levantar las pestañas Y no es cierto Y saben que noté tan bien Y dejé de usarlo Porque Se me empezaron a caer las pestañas Aparte que no tengo Se me empezaron a caer Chicas y chicos Miren Tengo tiempo usando este Y este no me ha dañado Ya está Viejito este Y es de la misma marca Pero este que hicieron No chicas Este cuesta 10 dólares Fueron 10 dólares tirados a la basura Maybelline De veras No es bueno Y se me cayeron mis pestañas Poco a poquito Estuve notando Y miren Estoy con mi taza de café Trato de no tomar café todos los días Porque me manchan los dientes Pero Ay chicas Está tan sabroso y tan rico Que no lo quieres dejar Miren Para el siguiente video Les voy a grabar El proyecto que tengo Tengo varios ¿Verdad? Pero no se dice Miren que bonito Ay Dios mío Que bonito anillo Y este ya lo voy a tener listo En mis tiendas Saben que no nomás Es en listo En Shopify Las tengo En las diferentes tiendas Como Shopify Poshmark Mercari Y Depop También Ahí los voy a ir listando Miren que bonito Anillo Me encanta Me encantó Me fascinó Y les voy a ir mostrando Les voy a hacer un haul De La joyería Nueva Nuevo inventario Que me llevo Chicas Bueno mis corazones Y les hago también Este video Para Miren Saben que Este Grass Lo compre En Hobby Lobby Pero Lo compre en abril Que era para La temporada De Easter Y nomás Conseguí Como 15 piezas Ya no pude encontrar Pero en otra vez Me fui a una tienda Y miren Encontré Otros cuadritos Y voy a tener Que avanzarle Porque quiero arreglar Mi pared No se va a ver igual Pero bueno Algo diferente Miren Ya se zafó De allá Anyways Para terminar La pared Para que Se vean Chidos Mis videos Ok mis amigos Mis corazones También les quería Hacer un comentario Miren Sabemos que Estamos expuestos A las redes sociales Pero eso Tampoco les permite A las personas Poner malos comentarios Hubo un mal comentario En el video Anterior Fue horrible Ese comentario Pero Gracias a Dios Que se puede reportar Todos esos malos comentarios Ya los puedes reportar En las redes sociales Y puedes bloquear Todo mal comentario Puedes bloquear Cuanta persona Se te Venga Encima Se te quiera venir Encima Con esos malos comentarios Bloquealas Porque Aunque estemos expuestos No le da el derecho A nadie A venir A nuestras redes sociales A nuestro canal A hacer malos comentarios Esos malos comentarios Es Like really hateful Eso Ese mal comentario Así mire Gracias Las personas Que están aquí Como les dije Están aquí Conmigo De tiempo Y uno sabe Quien está aquí De tiempo Y sé que están aquí Por el gran cariño Que me tienen a mí Y Y es lo único Que les puedo decir Verdad El cariño El respeto Verdad Y el apoyo Que ustedes me dan Muchas gracias De veras Se los agradezco De todo corazón Pero cualquier mal comentario Como yo les he dicho Verdad No he tenido malos comentarios En mi canal Hasta apenas ahora Que entró uno Que ya más o menos Sé quien es la persona Y Le dije Lo mandé a YouTube Este Para que lo hicieran Delete Y lo bloquearan Pero sé que hay a veces Personas que todavía Te pueden ver Solo que no entren malos comentarios Eso no va a ser permitido aquí Ni en esta plataforma Ni en las otras Ok Ni en las otras redes sociales ¿Por qué? Porque nosotros Nos venimos aquí A estar soportando Rinches A estar soportando Malos tratos De otras personas Son tus comentarios Es Esa persona Eres tú Y eso eres tú Yo soy yo Y cada quien Es cada quien Porque no todos Somos iguales Ok Díganse chicos Ustedes saben Que en mi canal Yo siempre hablo de Dios Ok En la Biblia dice Tú estás lista Para seguirme Prepárate para las pruebas Ok Si a Dios lo criticaron Que fue Dios Que fue el creador del mundo ¿Verdad? Lo criticaron Lo traicionaron Y Y Y Y él pasó por tantas cosas Pasó por Por momentos Tan difíciles también Él siempre estuvo en oración También Chicas y chicos Si Dios Fue Juzgado Criticado Que me puedo esperar Yo Ok Porque yo Proclame la palabra O porque yo te mande un video O porque yo te diga Que hagas las cosas bien Eso no me quita el derecho De yo abrir mi boca Y decirte Que estás mal Cuando estás mal Estás mal Ok Period Así se le digan A tu propia familia A tus propios hijos A veces es la misma gente Las mismas personas Que te rodean Las que te critican Las que te van a hacer mal Los comentarios Aquí En tus redes sociales O en tu canal Chicas y chicos Si han pasado cosas Ha habido personas Que han criticado Pero a mi no me importa A mi no me importa Eso Yo Los malos comentarios Los tomas De quien vienen Ok Si son buenos Agárralos Tómalos Pero No porque tú me conozcas O porque Digas Oh ves Berta ¿Verdad? O porque yo ando En este camino Te voy a dar El sí A que estés bien En lo que tú haces Si yo veo Que tú estás mal Te voy a decir Que estás mal Porque me vas a pedir Un consejo O no me lo pidas ¿Verdad? Pero Cuando yo veo Que las cosas No están bien Y no son cosas De Dios Yo te lo voy a decir Así es Berta Así soy yo Ok Más los comentarios Como ven Van a ser Borrados Y yo no estoy aquí Para estar ahí Estresándome O estar Yo no Mortificándome Por personas Se están ahí Se están ahí Echando Se están Aplastando Para abajo Y nunca Se ayudan O se apoyan Ok Pero Como les digo Yo estoy aquí Y estoy en este canal Estoy grabando Para ustedes Para que ustedes Vean Las cosas Las cosas Las cosas que ustedes Pueden hacer Esa es Mi única Recompensa Los Ha habido Personas Ha habido Personas Chicas y chicos De veras Ha habido Seguidores Que me han mandado Mensajes Y saben La manera Como se pueden Comunicar Conmigo Que me han Saben Por eso estoy aquí La manera Que ellos me dicen Que gracias A mis videos Gracias que Youtube Les recomendó Mi video Pudieron Hacer Algo En su vida Pueden Levantarse Pueden Tener dinero Para ir de vacaciones Pudieron Tener dinero Para llevar A sus hijos A A Disney A Pudieron Tener dinero Para comprarse Una troca Pudieron Tener dinero O juntar dinero Para una casa Chicas En serio Eso es lo que a mi Esa es mi mejor paga Para mi Saber Y ver Personas Porque hay Si hay personas Buenas Ahorita está El mundo lleno De personas Personas Odiosas Personas Que nomás Están haciendo El mal Que no Quieren Entender Que están Haciendo el mal Verdad Y pues que así Se queda Ni modo No podemos Hacer nada El mundo No lo podemos Cambiar La persona Que quiera Cambiar Va a cambiar Por si misma Y siempre Van a hallar Defectos En otras Personas Porque nunca Quieren Aceptar Que están Mal You know Si estoy Aquí Es por eso Para enseñarles Pero bueno Pues vamos A comenzar Con el hall Con el hall Ok mis corazones Espero me puedan Ver Ok vamos A comenzar Con el hall Saben que Se me descompuso El ring Y estoy esperando Esta extensión Para que Haga luz Espero me puedan Ver Pero bueno Vamos a tratar De hacer lo mejor Que podamos No hay que estresarlos Por nada No me estres Miren chicas Esta falda De Lulus Ustedes saben Que esta marca Si se vende También Miren que bonita Y bien coqueta Wow Que bonita Me encantó Este pantalón Saben que La marca J.Crew Si se vende Y más Como estos Pantalones De vestir Miren que bonito Me gustó Este color De mezclilla Muy bonito color Esta marca No la había Visto Pero Es Cashmere Y ustedes saben Que lo que contiene Así Que es Cashmere Se vende Muy bien Es muy buen precio Es una blusa Y esta super delgadita Color como Plateado Muy bonita Y hice una búsqueda Como les dije Hay cosas A veces Marcas Que No las he visto Pero cuando Veo que son Como De otros lugares O cashmere O cashmere Verdad Las agarro Enrico Mi café Esta es Esta marca También Ustedes ya saben Que es muy vendida Este es un top De un traje De baño Chicas Tengo tantas Cosas Que decirles Miren que bonito Me encantó No se si me quede A mi Tal vez me quede Ahí si Voy a la playa No les digo Cuando pero voy a ir Miren Esta sweater Ahorita no agarro Sudaderas Pero esta me gustó Bastante Tal vez ya Para cuando empiece La temporada O empiece La escuela Es de la Banana Republic Se me hizo Como bien suavecita La tela Esta bien Bien este Bien finita Muy bonita La tela Me gustó Bastante Y lo agarré Y este Saben que Estos shorts De Old Navy También si se vende Chicas De veras Que si Me quiero aguantar Para decirles Pero mejor Me voy a esperar Les voy a decir Algo bien Cool Que les va a gustar Y les va a beneficiar Bastante Pero Mejor me espero Chicas Y va a ser poquito Pero ya cosas Ya las vendí Es que llego Y pum pum Rápido La marca Zara Tengo bastante Ropa De la marca Zara No la compraba Porque como que Se me figuraba Que no te pagaban Muy bien La pieza Miren Que bonita La manga Pero esta como Para mi Uy Esta bonita Pero no Hay cosas Que a veces Si nos gusta Y digo no Miren que bonita La manga Tal vez A ver si me queda Voy a ver De la manga Si pero de aquí De arriba No se Me gusto mucho El color Super cool Y miren Estos shorts Esta marca Chicas Rápido Y ustedes Ya saben Miren Que bonito Este Este Hasta con el Top Del traje De baño Miren Miren Que bonito Si es Cierto Esta Chido Muchas cosas Muchas piezas Bonitas Esta falda Me gustó Bastante Es de la marca Y esta marca También he estado Vendiendo De un principio No se vendía De la Ann Taylor Cuando comencé Yo a vender Hace cuatro años En Posh Mart Están mirando A mi vecino Que está Alimentando Las gallinas Y es que como Tengo la ventana Abierta Porque el ring No funciona Porque no tiene Luz Ok Miren Esta falda Que bonita Me gustó El color Tiene bolsas Enfrente Si Por un lado Me gustó Mucho Esta Muy bonita Y a mi Si se me ha vendido Esta marca De Ann Taylor La de Love También Antes no se vendía Ahora si Este Son unos Shorts Tiene Elástico Arriba Con Pockets Y es Todo Por ahorita Chicas Lo Demás Ya lo Vendí Es que Llego Y trato O sea Agarro Dos días De mi Semana Para ir A la tienda De Goodwill Si En la Primera Me va Bien Y agarro Bastantes Piezas Ya no Voy Ya me Vengo Para la Casa Y Vengo Descanso Sino Que al Siguiente Día Lo Dedico Todo Un Día Dos Días Para Enlistar Y Y En El Rato Que Estoy Enlistando Pues Está Vendiendo O Al Ratito Se Vende Y Ya Todos Los Días Yo Voy Al Correo Postal Chicas Todos Los Días Gracias A Dios Gracias A Dios Porque Esto Ha sido Una Gran Bendición Solo Que Les Puedo Decir Yo Me Pongo Hacer Research Me Pongo En La Computadora Chicas De Veras Hay A veces Que No Me Meto Seguido En Las Redes Sociales Solo Posteo En Mis Redes Sociales Para Estar Activa Pero Ver Así Videos O Ver Otras Cosas No O Ver La Televisión No Lo Hago Chicas Porque Siempre Estoy Estudiando Siempre Estoy Haciendo Research Estoy Mirando Que Es Lo Que Se Está Vendiendo Que Plataforma Usar Como Salir Adelante Especialmente En Esta En Este Tiempo Que Ustedes Ya Saben Que Está Todo Subiendo Especialmente Ahorita Que Está Bien Caro Todo Y Pues Tenemos Que Salir Adelante No Te En En Las Noticias Mucho Sino Enfócate En Cómo Vas A Salir Adelante Cómo Vas A Sacar Tu Negocio Adelante Hay Muchas Plataformas Hay Muchas Aplicaciones Que Tú Puedes Usar Para Vender Ya sea Ropas Zapatos Lo Que Tú Quieras Puedes Vender Y Hay Personas Que Son Tan Exitosas Tan Exitosas Y Esas Personas Hay Que Seguirlas Acuérdate Sigue Las Águilas Porque Esas Águilas Te Van A Ayudar A Salir Adelante Júntate Con Grupos Motivadores Grupos Así Como Ustedes Ven En Mis Videos Que Yo Me Junto Con Personas Que Te Inspiran Que Te Ayudan A Salir Adelante Que Tienen Casi La Misma Meta Que Tienes Tú Las Personas Emprendedoras Ok Mis Corazones El Siguiente Video Les Voy A Decir Chicas El Plan Y Lo Que Ya Tengo Para Ustedes Para Que Ustedes También Lo Pongan En Práctica Y Salgan Adelante Y Puedan Terminar Este Y Puedan Ponerse Una Meta De Sus Ventas No Se Les Olvide Suscribirse Para Que Te Notifique Cada Vez Que Yo Bajo Un Video Y No Te Lo Pierdas También Regálme Tu Like Y Comparte El Video Nos Vemos Para La Próxima Un Fuerte Abrazo Y Muchas Gracias Para Las Personas Que Han Estado Aquí Conmigo Apoyándome Bendiciones Para Todos Ustedes